Hoy el Perú tiene más oportunidades para todos. Oportunidad de que los niños sean cuidados y reciban una mejor educación. Oportunidad de atender a más peruanos, de que accedan a un seguro de salud y a tratamientos para enfermedades como el cáncer. Oportunidad de unir al Perú gracias a kilómetros de carretera. Oportunidad de que todos progresen y podamos ser una nación con valores. Porque dimos nuestra palabra. El Perú es progreso para todos. Gracias por ver el video.